¡Ajá! ¿Quién sabe bailar caporales? ¡Se armó la calma del circo! ¡Eso es show! ¡Nueva Generación! ¡Eventos! ¡Luego Horizonte! ¡Buena! ¡A bailar! ¡Saca tu marica! ¡Buena, buena! ¡Bailando se ha dicho! ¡Show! ¡Nueva Generación! ¡Escuela de Baile! ¡Buena! ¡Eso! ¡Esto es show! ¡Nueva Generación! ¡A todos ustedes! ¡Ajá! ¿Cómo dice? ¡Saltando! 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 ¡Ajá! ¡Muy bien! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!